Solamente ojalá que no tengamos alguna lluvia tardía. Oye, hemos interrumpido a las 8.57 minutos las vacaciones de Roberto Cox, que está en Albania. ¿Albania? Está en Albania, no sé cómo. ¿Albania? Hagamos un concurso. ¿Quién sabe dónde queda Albania? Ah, en la playa, ahí. Roberto, ¿qué hora es allá? Este Roberto, no, este Roberto ya... Primero que todo, Roberto, ¿qué hora es allá? Está en una playa hermosa, ¿eh? ¿Cuánta temperatura quiere saber dónde sale? ¿Hay pirómanos en Albania? No tengo idea qué hora es acá, ya no me importa nada. ¿Está en condiciones, Roberto? ¿Te gusta hacer este móvil? Las 3 de la tarde. Sí, estoy en condiciones, estoy en planito todavía, así que estamos bien. Estamos bien, nos tomamos hace un ratito una cervecita. Así que nos hemos portado bien para hacer este móvil en las mejores condiciones posibles. Pero qué buena pregunta que hacía la Monse, ¿eh? ¿Alguien sabe dónde está Albania? ¿Alguien sabe dónde está Albania? Yo me lo estudié antes de venir al matinal. En Europa del Este. La Monse, que puede dibujar hasta el mapa. Albania, a los lugares donde le gusta ir a usted, pues. ¿Albania? En esos lugares, cerquita de... Estamos en los Balcanes. Sí, bueno. Los Balcanes, un poquito más al sur que Croacia, hasta Croacia, Montenegro, Albania, y acá un poquito kilómetro está la frontera con Grecia. Entre medio de Grecia y Montenegro está este pequeño país, Albania, que se ha denominado en los últimos dos años como la Maldivas de Europa. Así lo han llamado últimamente quienes han visitado este país. Porque, miren, muéstrame la playa, Robert. ¿Quién te está haciendo cámara porque no le chunta el mar? Miren la playa, el color del agua. A ver. Ahora, un tomador. Más lento, más lento. Para que veamos meter la playa. Que el panel sea más suave. ¿El amigo de la cámara está en condiciones o no? El amigo de la cámara está en condiciones, preguntan acá. Totalmente. Totalmente. Yo ya se lo voy a presentar, mi amigo mexicano que me acompaña en estas vacaciones. Hola, mexicano. El color del agua es completamente transparente. Viene 40 pichelas en el cuerpo. Es, la verdad, son playas. ¡Gawe! ¿Por qué dicen eso? ¿Está templando mucho la cámara? Que la apunte al mar. Que es bien extenso, que la apunte al mar. Es bien grande el mar. Oye, la espalda del señor que son ramposas. ¡Ay, sí! Esa es la espalda de un turista. Oye. ¡Qué lindo el cielo! Los cirros están hermosos. ¡Qué sana envidia te tenemos, Roberto! Oye, Roberto. ¿Y el mar cómo está? Calentito, así como decían. ¿Te refresca o no te refresca el mar? Mira, obviamente no es frío como el mar en Chile. No es calentito como una playa del Caribe. Ah, maravilloso. Perfectamente te puedes meter y disfrutar y estar varias horas en el agua sin ningún problema. Yo antes de hacer el despacho con ustedes estuve más o menos una hora y media metido en el mar. ¡Taya rugerito! Perfecto, no pasas frío, te refrescas. Y lo bueno, lo bueno de Albania, al menos hasta ahora, es que no nos ha tocado los calores extremos que ha habido las últimas semanas en el resto de Europa. ¡Ay, qué ruido! Y como yo soy, Roberto, como yo soy terrible aprensiva y terrible fatalista, le dije, no vayas. Sí. No vayas para allá, Roberto. Lo bueno que Roberto no hizo caso, ¿verdad? Sí, siempre. Y siempre me dijo, ¿verdad? Llamé para cancelar el vuelo. Mira, qué buena esta reivindicación albana, Roberto, y sus playas y su gente, porque siempre en la película gringa el albanero al malo. ¡Uy, la mafia albanesa! ¿Verdad? ¿De dónde estés? De Albania. Oye, el que puso la bomba, no, de Albania. Ah, y el grupo terrorista, no, de Albania. Siempre a los malos de todas las películas. Oye, pero, ojo, acá en Chile también había una balba de albaneses. Acá en Chile se han pillado a otros delincuentes de Albania. No quiero, no vamos a estigmatizar a la población, solo digo eso. Me acuerdo cuando el tema de la clonación de las tarjetas. Y la banda de chilenos. Y la banda de chilenos en Albania son peores, sí, ah. Y quédate calladita. En todo Europa, yo. ¡Uy, qué terrible! Oye, Roberto. Mira, de hecho, una cosa que nos ha llamado la atención acá de Albania es la gran cantidad de Mercedes Benz que hay en las calles. Entonces uno diría, claro, Albania debe ser uno de los países más ricos de Europa porque hay solamente autos de alta gama en las calles. Pero es todo lo contrario. Albania es uno de los países más pobres de Europa. Pero lo que nos decían acá es que acá llegan Mercedes Buados, por ejemplo. Muchos Mercedes robados llegan a Albania. ¿Los de Chile? No, se pasean por las calles de Albania y está lleno de Mercedes robados. O sea, no podemos dar fe que sean robados, pero lo que nos cuentan es que muchos autos robados llegan justamente a este país. ¿Y cómo llega a Albania si le cuesta llegar a usted a pata? ¿Cómo llega a Mercedes a Albania? ¿Pero es por Montenegro o por Grecia? Si no es isla. Claro, hay frontera con Grecia, con Montenegro y si no me equivoco debe haber al este frontera con... Pero veamos el mapa. ¿Con qué? ¿Con Rusia o con...? O sea, de Grecia vienen los... No, 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 con Rusia no. ¿Con qué? ¿Con Polonia? Veamos un mapa. Veamos un mapa. Veamos un mapa. Oye, Roberto, y la pregunta del millón es... Ucrania, Ucrania. ¡Chuta! Porque todos los Balcanes tienen una fama en algún momento que era barato. Más hacia el sur. Que tú llegabas allá y era barato. Después se puso caro. Ahí está, abajo. ¿Cómo está Albania hoy día? Albania diría que es tal vez uno de los destinos o el destino más barato que hay en Europa. ¿Viste? Para llegar a Albania les cuento. Si ustedes ven estas playas ahora y se interesan por venir acá, hay dos opciones. O viajan o toman un vuelo a la capital tirana, que les va a salir bastante caro ese vuelo porque es un destino poco común. Entonces hay pocas líneas aéreas que figuran, por ejemplo, un trayecto Madrid-Tirana. Entonces ese pasaje suele ser caro y no suele ser directo. Pero la mejor opción es volar a Corfú, que es una isla de Grecia que está aquí muy cerchita. Ese vuelo es mucho más económico. Y desde Corfú se toman un ferry que se demora alrededor de media hora o una hora para llegar a Saranda o Sarandés, que es una de las ciudades más turísticas de la famosa Ribera Albana. Es la parte sur del país, donde encuentran playas. Luis, por favor, acompáñame con la cámara. Se encuentran playas como estas, de aguas transparentes, aguas cálidas. Pero eso se parece a Lika en Rai. Como tú dices, como tú dices, Julio César, es bien barato. Mira un auto, un auto flotante. Es mucho más barato que uno de sus vecinos, Peruacia, mucho más barato que Croacia. Es mucho más barato que Grecia, por ejemplo, destinos como Santorini o Míconos, que es mucho más barato acá. Y qué decir, también es más barato que destinos en playas de España, que Italia. Por eso... Oye, Roberto, ¿está más barato que Chile? ¿O parece? ¿Cómo Chile? Sí, sí, yo creo que sí, es más barato que Chile. Mira. Obviamente uno está acá, uno está acá en un destino muy turístico, donde si uno va a ocupar, a tomarse algo, si uno quiere salir de noche, o mismo acá, les voy a decir algo. Lo que nos ha sorprendido es que las playas, me da la impresión que son privadas. Porque miren, ustedes pueden ver que solamente hay reposeras con sombrías. Claro. No vemos a nadie que llegue con su toalla, y pide la toalla y se instale nada más. La única posibilidad de estar en esta playa, o en todas las playas que hay acá atrás mío, solamente la única opción de quedarse es pagando el arriendo de una reposera con una sonrilla. De sombrías. ¿Cuánto sale de la reposera? Las dos reposeras con sombrías salen alrededor de 15 euros a 40 euros, depende de la exclusividad del lugar donde nos quedamos. Del club de plazo. Del club, claro. Pero eso sí me llamó la atención. Nosotros ayer quisimos llegar con nuestras toallas, instalarnos tranquilamente, y eso era imposible, porque solamente uno se puede quedar acá arrendando un lugar. Lo que me da a entender que son playas privadas, y al final, y nos costó mucho encontrar finalmente un lugar donde poder arrendar y quedarnos, porque no había lugares, esto está lleno, lleno, lleno. Ah, no había reposeras ocupadas. No, 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 está lleno, lleno. O hay que llegar muy temprano, nosotros estamos en una ciudad que queda una hora de acá, hay que llegar muy temprano, cosa que obviamente no hicimos. Llegamos un poquito más tarde y ya no queda casi ningún lugar. Nos vieron dos reposeras al borde del mar, empezó a subir la marea y nos tuvimos que ir finalmente. Pero, bueno, pequeños tips para los interesados que quieran venir para acá, de cómo poder afrontar unas vacaciones en este bonito país. ¿Y qué se come en Albania? ¿Qué se come en Albania? ¿Qué es lo que, si usted va, que existen los completos, se puede pedir su empanada de pino? ¿Qué es lo que se come en Albania? No, es puro. ¿Su camarón queso, el loyo? No, no, muy occidental. Todos los restaurantes que hemos visto es, bueno, comida occidental, hamburguesas, pizzas, pastas, y tal vez lo más local tiene influencia de Grecia. Los famosos sublaquis griegos, los chiros, es comida muy griega, o sea, son vecinos acá, muy poquitos kilómetros hasta la frontera con Grecia, así que la misma gastronomía que podemos encontrar en ese país la encontramos acá en Albania. Pero está todo listo, está todo preparado para el turismo occidental que llega acá. Por ejemplo, yo te diría que el 90%, el 90% de los turistas que llegan acá a Albania, lo que hemos visto acá son italianos, lleno de autos con patente italiana, algunos poquitos alemanes. No nos hemos cruzado con ningún chileno, eso me ha llamado la abstención, porque desde que subí en redes sociales, que estaba acá en Albania, mucha gente me escribió diciendo, oh, yo conocí a Albania, yo fui a Albania, tengo ganas de ir a Albania porque ya no me han hablado muy bien de sus playas, pero hasta el momento no me he cruzado con ningún chileno. Vamos a gritar, vamos a gritar, vamos a gritar, a ver si aparece el mundo. A ver, con fuerza, con fuerza. Ay, me avergüenza, Gena, no. Dale, 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 dale. Lo queremos, ¿no es cierto? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Miren, igual entre nos... Ya, grita, grita, te apoyamos. Nada más que nadie va a entender. Quizás no es el lugar, pero en la noche en un avión, quizás ahí puede aparecer un chileno. Estoy nacido con mis amigos, no tengo ganas de cruzarme con ningún compatriota ahora. Pero un chilenismo, Roberto, un chilenismo. Si en la noche va a bailar a algún lado, aparece, pero acá a esta hora yo... Y a 40 lucas en la reposera, no sé si va a aparecer un... A 40 lucas en la reposera, escuché, no. Oye, Roberto, es factible que te vayas nadando Italia, que está al frente, y a Sicilia, que podés llegar a la bota ahí. Está difícil. Está difícil. O sea, es lejos. No se ve, no se ve en la tronilla. Se ve cerca, pero no es cerca. Se ve cerca en el mapa. No, miren, allá, mostremos para allá. Yo no sé... No, no, esa, 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 eso que ven al fondo, debe ser albaña todavía. Sí. Eso debe ser albaña. Y más hacia allá... Está Corfu, que es Gerecia. No, pero Italia está al frente de Italia. Sí, pero no está bastante tibia. Yo lo vi al lado en el mapa. No, no estoy. ¿Puedo poner el mapa? Lo vi al lado y tal, hasta el centro de Italia. O sea, yo me voy nadando a Italia. Ahí está. Ya. Mira, ahí está, pero pone... Se está... Yo te digo que tú se desmayas al mexicano que te está haciendo cámaras al tiro, ¿ah? Mira, aquí está albaña. Aquí está, ahí está albaña, mira. Mira, al frente. Aquí está albaña, mira. Julio. Ahí está albaña. Ahí está todo el atriático. Aleche, se puede ir a brindisi. Ahí está. Aquí está, aquí está Roberto. Leche. Aquí está, se puede ir a brindisi, pero como nada, Aleche. O leche, mire, mire, mire. Sí, está al lado, está al frente. Yo te digo que es el tiburón con Terla Nadante, ¿ah? Sí, pero... Hoy sí. Y me decime con agüita tibia, porque están con 28 grados en el mar ahora, así que... Sí, miren, eh... Julio. ¿Sí? ¿Escuchamos? Sí, te escuchamos. ¡Julio! Sí, mira, mira. Tú siempre me preguntas en el estudio, siempre te acercas a mí y me preguntas en el estudio, ¿con quién te fuiste de viaje? ¿Con quién te fuiste para allá y para acá? Es que es muy chimoso. Bueno, te quiero mostrar con quién estoy acá, no tengo ninguna especulación de ningún lado, te voy a presentar a mi amigo Rodri, amigo argentino que conocí en Chile. Aquí le presento a Rodri, después yo voy a presentar a Luis, que está haciendo cámara. Mi amigo Rodri, que le conocí en Chile, nos hicimos amigos y acá terminamos... ¿Cómo estás, Rodri? ¿Ya estamos juntos? Tranquilo, acá en el agüita. No, no, Rodri vivía en Madrid, nos buscábamos en Madrid y llegamos para acá. Sí, vivía en Chile dos años y medio. Vivió en Chile, sí. ¿Qué te ha parecido el baño? Muy tranquilo, bueno, yo llegué ayer igual, todavía lo estoy conociendo hoy, primer día. Así que por ahora, muy tranquilo, nos estamos portando súper bien. Falta que Julio esté acá con nosotros. Sí, me diré que Julio es muy fanático del cine albanés, así que es una lástima que no pudiste venir, Julio. Le preguntaron varias veces a Roberto por voz, acá. En el caso bastante conocido. Sí, a la próxima, veníte con nosotros. Oye, Robert. Ya pasaríamos bien con Julio. Memoría de alas de él. Oye, Robert, pero es que tenemos... Roberto no solo ha estado en Albania, sino que parece que ha hecho también turismo por lugares bien exóticos. Y nos hablan que te encontraste. ¿Lo puedo decir o no? Mira, no puedo creerlo. Y ya vamos a escuchar. No lo van a poder creer, pero nos acaba de saludar un oso. Les juro que nos acaba de saludar un oso recorriendo acá las rutas de Transiluania. Vean. Hola, mira, saluda. Hola, saluda. ¿Todo bien, oso? Saluda, cosa. Hola, oso. Estamos recorriendo una ruta muy bonita, rodeada de mucha vegetación, un bosque hermoso, bordeando un lago también. Y es muy común encontrarse con estos animales al borde del camino. Los otros se detienen para ver el oso. ¿Te atribuyas a Jart? No, Fernando. ¿Y tú? No, no, me cagando. Oh, compadre. Mira, todos juegan como juegan los osos. ¿Alba no había visto el tercer oso? Qué lindos los ositos. Es que uno se encuentra acá por... ...protejando la naturaleza. Transiluania, hay un lago allá al fondo. Obviamente no nos animamos a bajarnos del auto para acariciar a los osos, porque no sabemos si son peligrosos. Pero, ante la duda, preferimos quedarnos en el auto. ¿No lo van a poder? ¿Era un oso o fue varios osos? Varios osos y había unos ositos chicos jugando. Oye, pero el que saludaba era genial, ¿ah? El que saludaba es el que dejaste en el lugar, ¿no? Porque, ¿no? Increíble. ¿Era de verdad o era una... Eso como... Mucha gente me preguntó eso, Montse, si no era una persona disfrazada de oso. Sí, un incorpóreo. ¿Cómo saludó los osos? Esa ruta era Transilvania, muy, muy cerquita del famoso castillo del Ponte Drácula. ¿Qué es? Era un parque natural. En el medio del parque natural había un lago, donde no había ninguna lancha, ninguna moto de agua, no había absolutamente nadie. Y lo impresionante, lo impresionante es que uno se paseaba por ese parque nacional y al borde del camino, cada tantos kilómetros, literal, había osos. Había osos, entonces la gente paraba en el auto, le sacaba unas fotos y seguía bien. Pero justo nos encontramos con ese oso que se paró, nos saldó, nos hizo algún gesto, yo creo que incluso nos sonrió y después seguimos viajando. Nos animamos a bajar, eso sí, para evitar problemas con el oso. El mozo te saludó y lindos también los chiquititos que estaban jugando. Los oses, ¿no? Sí. Oye, pero ¿es común ver muchos osos en esa ruta o fue solamente esa familia allá? Muchos osos. De hecho, cuando tú haces trekking por algunos lugares muy turísticos, cuando estás empezando el sendero para subir a algún castillo o a algún mirador, se dicen, hay carteles que dicen, ojo, usted suba por el camino que está debidamente delimitado. Si se aparta del camino, es posible que usted se encuentre con osos. Entonces, para evitar eso, siga el camino que está delimitado. Y algunos senderos los cierran durante algunas épocas del año porque hay más avistamientos de osos y obviamente es peligroso encontrarse con uno de esos animales. Por eso te iba a preguntar, me atoré. En este caso, ¿está prohibido bajarse del auto? Porque puede ser súper peligroso, ¿no? En ningún momento vimos alguna recomendación que dijera, si ustedes ven un oso, bájense del auto. No vimos ningún cartel de ese tipo. Yo creo que ahí los rumanos saben perfectamente qué hacer. Y los turistas, bueno, el sentido común indica que el oso podrá ser un tierno, saludar y todo, pero lo ideal sería no van a buscarse a saludar. Pero este es un parque, ¿no? Incluso nos dimos cuenta, es un parque natural. Es un parque natural, no es que va por la carretera cualquier... Estás dentro del parque, digamos. Te tienes que meter especialmente con una ruta especial que atraviesa ese parque. Ahora bien, nos dábamos cuenta que al principio los osos se quedaban muy tranquilos cuando nos veían. Bajábamos la ventana, grabábamos el video y nos guiamos. Pero cuando nosotros, por ejemplo, íbamos manejando con algún alimento en la mano, con un plátano, tomando mate, por ejemplo, o comiendo algo, ahí los osos ya se ponían en una posición más como a la ofensiva, queriendo olfatear y queriendo comer lo que teníamos. Y ahí nos íbamos rápido porque sabíamos que podía ser más felices. Claro, porque esos osos deben estar en la carretera justamente como esperando que les den comida. Por eso están ahí, ¿no es cierto? Puede ser, puede ser. No lo sé. Pero a poquitos metros de donde estaban los osos había un lago. Yo creo que ahí... Ahí estaban recercándose. Grabé un cartel donde nos decían, si usted se aparta del sendero delimitado se puede encontrar con osos, zorros, serpientes venenosas y había alguna, y había una especie como de tigre también de la zorra que podía estar dando vueltas por ahí. ¡Sí! No nos sorprende porque acá pillamos un zorro en Plaza de Gaña, ¿eh? No nos sorprende porque acá en Plaza de Gaña nos pillamos un zorro y serpiente está lleno, ¿ah? Le digo al tiro, ¿ah? Y muy venenosas. Sí. De hecho, las víboras están en Gran Hermano. Oye, estamos atentos a lo que está pasando en Gran Hermano, ¿eh? Está bueno. Gracias, Roto. Y el oso que saluda es maravilloso. ¡Sí! No, el oso que saluda es increíble. Da para pensar que un... Que un corpóreo. Un corpóreo que alguien... Que está galleteado. Que está... Es el oso del mundo mágico. Es del mundo mágico. Algunas personas me escribían en redes sociales diciendo que yo había copiado ese video de otro video que se había viralizado con un oso que saludaba. Y me lo mandaron. Porque efectivamente, tiempo atrás, grabaron a otro oso ahí en la zona, a otro oso que saludaba. Pero era otro oso. Usted da cuenta que eran osos distintos. Y parece que es común. Parece que es común. Estarán acostumbrados a recibir turistas y cuando ven a turistas le hacen la ciudad. Además, tiene que haber más tomas parecidas. Que no vaya a creer usted que es el único que saluda el oso. O sea, de verdad que no... No hace nadie para ese lado. Lo que quiero decir es otra cosa. Lo que quiero decir es que... No me estén chaqueteando la media exclusiva que tú ves. No, no, no. Lo que te quiero decir... No, no. Por el lado positivo. Lo que te quiero decir es que, lógicamente, puede haber otra persona que tenga una toma parecida. Porque seguramente el osito está acostumbrado a sentarse, a mover las manitos y todo. No, no. Como pidiendo comida. Porque tú estés copiando... Miren, 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 miren. Estamos hablando. No es que tú estés copiando imágenes de otros, sino que... Hola. Si pasas por ahí vas al control de este oso. Hola. Ahí está el oso. El abrazo del oso. El abrazo del oso. Oye, pero es muy humano eso que hace así. ¿No vendremos del oso en vez del mono? Yo creo que está enseñado. Sí, está maestrado. Está maestrado. Yo creo que es un parque, que lo está diciendo, Roberto, que es un parque. Están acostumbrados a salir a la carretera, a jugar, todo. Hay unos osos que se han visto los zoológicos haciendo movimientos para poder pedir comida. Por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Yo creo que están ahí medios como esperando comida. Claro, un poquito domesticados. Pero está bonito. Imagínate, yo nunca he visto un oso. ¿Fuiste al castillo del conde Drácula? Disculpa que te lo pregunte tan directo, Roberto. Estuve ahí, Polito, en el castillo del famoso conde Drácula. Esto está muy cerca de una ciudad que se llama Brasov. Es el famoso castillo de Verán. Es muy bonito. Técnicamente les voy a decir lo siguiente. Porque, claro, dice que es el castillo del conde Drácula. Pero todo indica que quien escribió la novela del conde Drácula, Bram Stoker, un escritor irlandés, se habría inspirado en ese castillo de Verán para escribir la novela. Y en la novela describen un castillo... Perdón. Describen un castillo muy parecido al castillo de Verán. Entonces todo el mundo se preguntó, ¿el escritor irlandés debe haber estado en ese castillo para inspirarse? Hay datos concretos de que ese escritor irlandés haya estado ahí en el castillo. Pero por lo que describen la novela, todo indica que en el castillo de Verán habría vivido un personaje muy similar al conde Drácula. Que en ese caso sería un aristócrata de la época, Vlad Tepes, que era conocido como el empalador, el empalador de Verán, que castigaba muy duramente a quienes infringían la ley en esa época. Y en él se habría inspirado entonces el personaje del conde Drácula. Obviamente, muchísima gente visita el castillo pensando que ahí vivió el conde Drácula. Pero por temas de derecho de autor, está prohibido de que las autoridades rumanas vendan ese castillo como el castillo del conde Drácula. Pero todos los turistas van a ir pensando que ahí vivió el conde Drácula. Oye, y te vemos ahí, estamos mirando un video tuyo en Instagram donde estás paseando por calles todas rayadas, parecía Chile. Grafiteas entera. ¿Qué pasó ahí en Rumania? Puede ser en Rumania, puede ser en Brasov. Brasov es la capital de Transilvania, una ciudad muy bonita, muy turística, donde llegan todos los turistas para después irse a 30 kilómetros de ahí a visitar el castillo del conde Drácula. Es la ciudad más europea de Rumania, porque después cuando uno va a la capital de Rumania, a Bucarest, es la ciudad más latina de Europa. Hay tal caos, el desorden, todo lo que decía Pulito recién sobre que los malos de las películas eran los albanos. Bueno, tal vez podríamos ser una alegría también con los cubanos, donde uno ve un ambiente un poquito más turbio, por decirlo de algún modo. Es un Bucarest en comparación a otros pueblitos medievales de Transilvania, donde todo es más europeo, por decirlo de algún modo. Roberto Kopp sigue... Pero Transilvania está en Rumania, ¿no? Que no quede como que... Sí, Rumania. Que no quede que Transilvania es otro país, digamos, ¿no? Transilvania está en Rumania. Claro, claro. Nosotros conocimos Rumania por... Transilvania es una región de Rumania. Por Rafael Garay, ¿no? Claro, no ha llegado... Héroes nacionales que nos han llevado turismo por el mundo. Así que estamos muy contentos de que ahora tú estés en Rumania. Preguntamos por él, ¿eh? Preguntamos por él en Rumania. Ahí está. Está en Transilvania. Pero ahora está en Albania. Claro. Ahora en Albania. Gracias. Y que me encanta que la capital de Albania es Tirana. Muy chileno. Ahí está. La gente es la Tirana. Oye, Roberto, te enviamos... Sí, nos vamos a alcanzar a llegar allá. Te enviamos un abrazo gigante. Disfruta de Albania. Disfruta de tus vacaciones ahí. Pásalo súper bien. Realizamos que cada vez te queda menos. Así es que... Nos vemos. Te mando un beso grande, Monse. Un abrazo, Julio. A Edu. A toda la gente. Un abrazo, Robertito. Muchísimo. Todos los días me despierto y los extraño un montón. Así que... Sí, seguro. Sí. Esperamos el regalo. ¿No sabes en cuánto los extraño? Cada mañana los extraño. Nosotros también te extrañamos a ti. Nos han faltado quizás ocho puntos de vista. Que estés viendo. Chao, amigo. Está bien, está bien. Nos vemos, Julio. Un abrazo. Chao, Julio. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo.